¡Hola amiguitos! Bienvenidos a nuestra hora de lectura. El día de hoy leeremos el cuento El sueño de una oruga. Presta mucha atención a la lectura. Cierto amanecer despertó una pequeña oruguita llamada Susy de un profundo sueño. Soñó que había logrado subir al cerro más alto y pudo ver desde ahí lo maravillosa que es la naturaleza. Sonriendo y mirando al cerro se dijo, ¡Claro que sí! Voy a alcanzar mi sueño. Dicho eso, comenzó a desplazarse en dirección a la cima del cerro. Un pequeño charco de agua era como una laguna para ella. Una pequeña rama era como un gran muro. Una piedra era como un cerro. Esos obstáculos no le impidieron seguir su camino. ¿A dónde vas, pequeña amiga? Preguntó un sapo. A la cima del cerro, contestó nuestra amiga. ¿Te has vuelto loca? ¡Eres tan pequeña! ¡Nunca lo lograrás! ¿Y por qué quieres llegar a la cima de ese cerro? Tuve un sueño que me entusiasmó observar la maravilla de la naturaleza desde la cima de ese cerro. El sapo replicó, ¡No seas atrevida! ¡Quédate aquí! ¡Hay ricas sandías en esas chacras! Nuestra amiga dio las gracias y continuó su camino. Luego, se cruzó con una serpiente, que al enterarse del objetivo de nuestra amiga, se tumbó al suelo y no paraba de reírse. ¡Tú, tan pequeña, ni en mil años lo lograrás! Ella no hizo caso y continuó su camino. Habiendo avanzado buen trecho, se puso a descansar en el tallo de una rama. Pasadas unas horas, su cuerpecito se cubrió de una coraza. Los demás animales, al verla inerte, creyendo que estaba muerta, comentaron entre ellos. Fue una oruga muy terca. Eso les pasa a los que sueñan en cosas imposibles. ¡Qué osada la pequeña! ¡Oh, sorpresa! Pasadas unas horas, la coraza comenzó a romperse y brotaron de ella unas antenitas y hermosas alas. Era una hermosa mariposa monarca. Extendió sus hermosas alas y voló a la cima de la montaña. Y observó los paisajes coloridos de nuestra madre naturaleza. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.